Buenas tardes, buenos días gente. Un saludo ahí para la página de Olomega TV de parte de... De Alemania. Desde Alemania nos visita Miguel. Miguel de Alemania. Aquí les presento a Miguel, él nos visita desde Alemania. Viene a conocer Olomega y para nosotros es un gusto que nos visite. Un caluroso saludo de toda la gente de Olomega. Bienvenido y que disfrute el recorrido. Pues él dice que anda en su bicicleta recorriendo el país. Y como Olomegaños estamos orgullosos de que gente extranjera nos visite. Y pues no sé si podría mandar un saludo ahí para toda la gente de Olomega. Olomega. Y nos podría mencionar ahí su página para que la sigan en Facebook. Mi página en Felsburg se llama Raus Gefahren Terrorista en Alemán. Ahí la vamos a etiquetar en mi página. Y pues es un gusto tenerlo por acá. Esperemos disfrute todo el paisaje que tenemos acá. Sí, absolutamente. Estoy muy feliz si puedo estar aquí en El Salvador ahorita. Y disfruto el país mucho. El país. Un placer tenerlo por acá. Sabemos que Olomega está siendo bien reconocido por muchas personas extranjeras. Y un gusto, como le vuelvo a repetir. Siéntase como en casa. Que aquí en Olomega usted va a encontrar de todo. Si necesita comer. Bueno, cualquier utensilio que usted necesite. Si necesita dar un paseo también en lancha. Ahí están las lanchas disponibles. Sí, gracias. Ya sabemos de que Olomega es cómodo. Si usted necesita quedarse también, hay hospedajes donde usted puede optar. Muy amable. Muchas gracias. Así es que un saludo ahí para finalizar el video para toda la gente de Olomega. Gracias. Muchas gracias a toda la gente. Bueno, gente, aquí estamos y gracias por siempre estar pendientes de la página. Sabemos que estamos trayendo turismo. Y muchas gracias desde Alemania para El Salvador. Nos vemos. Nos vemos.